¿Cómo se forma una pandilla? Una pandilla, aquel que viene caminando, hay un grupo, lo llama, se acerca hacia él, le dicen que está, entonces hay personas que dicen, estoy, tengo necesidad, estoy buscando un negocio de droga, quien es el que fuma droga, quien es el que fuma químico, quien es el que no fuma químico, el que se droga con pastillas. A un lado te dicen, no, porque si tú quieres pertenecerle a este club, tienes que hacer tal cosa, hacemos tal cosa, pero no medimos el problema de lo que nos puede pasar por hacer tal cosa, por eso es que se crean muchas cosas, además cuando uno fuma, uno no sabe lo que hace.